Yo soy el movimiento, mejor llámame el sodio Un trastorno bipolar, ustedes viven dentro de mi episodio Antes de que te disfraces con odio Los arrancan máscara con los accesorios This is for me, kings, yo soy Nickelode Un trastorno bipolar, ustedes viven dentro de mi episodio Antes de que te disfraces con odio Los arrancan máscara con los accesorios, nigga Los arrancan máscara, los gerren un catamaran Putas y olor a la cara, yo tengo la tartara Atento, cumpo, fuck Yo soy Yamoran, atento, cumpo, fuck Yo soy Yamoran Explicit, listen, de nuevo me interese AB, Rolex, brillando mientras enrolo You only, life, once, y all of Los niños me roncan mientras me trastorno solo Entre la música y el barrio, entre voces abastecen Jóvenes mamando gallos, millonarios que emudecen JM de la verdad, aquí las pacas crecen Aquí los capos dan la verde, plebes que estremecen Hasta el último creyente, las tres letras en tu building Antes tocó un po' fuck, blan, blan y no es un guilty Street, coast, guilty, no guilty Grr, bimby Yo soy el movimiento, mejor llámame el sodio Un trastorno bipolar, ustedes viven dentro de mi episodio Antes de que te disfraces con odio Los arrancan más cara con los accesorios This is for me, Kicks Yo soy Nickelodeon Un trastorno bipolar, ustedes viven dentro de mi episodio Antes de que te disfraces con odio Los arrancan más cara con los accesorios El caballero de la noche, dímelo rap No, no Dios, perdóname, si por el cielo yo no voy Me puse mi mascarilla y ella activa mi convoy Puro mal portado, somos puros babboys Duguel dice que soy su artista, favorito, playboy Con tantas letras, que ellas sufren de insonio Con todo y sus rewardes, reprendimos en sus demonios Nosotros vinimos y les arrebatamos el monopolio Se ríen conmigo, aunque por ahí los notos to' lios So que vengan, si es pala le damos como vengan No se me chorre, no se detengan Si me caigo en la muerte, me la vengan Un rich a car, papi, nunca se dé lengua Dí que tú mataste en donde, papi Nosotros nos mimamos hombres Hablan, y después como se esconden Si donde viven, hombre, no mueren, hombre Dí que tú mataste en donde Nosotros, papi, no creemos, hombre Las gallinas en el video, como correcitos de viven, hombre No matan, hombre Quieren ser como nosotros Tú los ve que canten como nosotros Quieren ser de colon como nosotros Hasta las mismas banditas quieren de nosotros Uy, le cambiamos la fling Tengo puro androide, poro picha en mi team Puro y un pu**o me presento, putin Pa' que te metes, leen, ca' que pa' no aguantar el ring Conozco quién es mi juda, conozco los códigos Yo no soy perro, papi, lo que siento lo digo Yo siempre firme, aquí movemos solido Se nota la hiproquecía, papi, eso es solido No ha sido, hablan mucho, pregunto a quien los ayudó Ahora están dolidos porque ya el baby se le dio Pero yo creo que esto es lo bueno, ya se lo olvidó Después preguntan por qué papá Dios nos bendició chau' que sonizations, ah, di que tú mataste en dónde Papi, nosotr' no mimamos hombres Adiós, no pitases, no mirrors Hablan, cita por cómo se esconden poetry saltarí pete a hombre Tú loигрaron, ah, 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 ah Ty que tú mataste donde papi nos creamos specimenresent Hablan, ah, 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 ah Dí que tú mataste, en dónde, ah, ah, brauch, ah, 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 ah Ah, ALL, ah, 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 ah ah, ah, ah Ah, 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 ah Acht quien, ah, 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 ah como temblaba, de susto suplicando la salida estaba, que no, que no, que no, que el gatillo no alara, que piense la cosa no se ni que majaba, que no la bajaba, Dios me confesaba y el diablo me escuchaba, ellos querían que mi carrera se acababa, ellos pelaron, yo te pienso que es mi vara, me irrité sea que no, que no, que lo escuchara, oh, 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 y tú sabes papi, los mejores enpi que están saliendo los mitos papi, DJ Bobby, Samuel Ben, Daniel Ben, yo soy Bruce y todos mis OTM estamos contigo, brr, flay de Panamá, yo estoy el Nery Money, el mole, brr, ah, 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 y Sakani, que pasa con toda la mami, yeah, estamos contigo pa' mi, o sea que lo que es, DJ con la voz, el mini yo estoy el short boss, ay, es mi favorito, favorito, dímelo verdad